En pleno centro de Santana se encuentra la única biblioteca del municipio con acceso público. Con más de 20.000 ejemplares en su haber, la biblioteca ofrece sus servicios a más de 272.000 santanecos, además de ocuparse como centro cultural de artes para que niños de todas las edades aprendan pintura, música y teatro. Sin embargo, su continuidad está en riesgo. José Ramón Francia, presidente de la Asociación del Patrimonio Cultural de Santana, APACULSA, denunció este lunes 20 las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Cultura que les exigen el desalojo del local. A principios de este mes vinieron dos notas. Una de la ministra de Educación, en la cual nos informaba que el día 4 de mayo el edificio había pasado a ser propiedad del Ministerio de Cultura. Ella nos manda la nota informándonos de eso, reconociendo el trabajo que se ha hecho, porque la carta es muy bonita. Lo que sí dice es, queremos terminar con ustedes, váyanse y le damos a hacer 30 de septiembre. La organización tiene más de 23 años administrando los patrimonios culturales de Santana, entre ellos el emblemático Teatro Santaneco, del cual se adjudican su total renovación. Ahora, lamentan que estos proyectos culturales se vean amenazados por la actual administración. El desalojo de APACULSA se suma a una serie de acciones por parte de la nueva gestión de mi cultura, que ha ido poco a poco desmantelando espacios culturales en el país, como por ejemplo el cierre de las casas de cultura municipales. Yo creo que esas bibliotecas de las casas de la cultura tendrían que haberlas impulsado, porque en una ciudad como Santana no debería de haber una biblioteca, debería de haber como 50 bibliotecas. En España, por ley, cada 5.000 habitantes hay una biblioteca. Y Santana con 230.000 habitantes, ¿cuántas bibliotecas tendría que haber? Gracias. 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 Gracias.